Muy buenas noches, tengamos todos. Es un gusto nuevamente estar aquí disfrutando una actividad académica de nuestra asociación. Es hoy un motivo de una satisfacción diferente. Tenemos como ponentes de casos clínicos a la sangre nueva, la sangre que rejuvenece a la Asociación Mexicana de Patología Clínica. Discúlpenme por el término que uso, pero así lo considero. Muchísimas gracias a todos estos jóvenes patólogos clínicos, algunos médicos residentes que están por terminar su especialidad en el mes de febrero, y a dos médicos también muy jóvenes, el doctor Guizar, médico militar, que tiene también maestría en alta dirección, al doctor José Alberto Sánchez Cañas, que tiene también maestría en sistemas de alta dirección, y de verdad que es un gusto recibirlos en su casa, la Asociación Mexicana de Patología Clínica, y estoy segura que cada una de sus presentaciones nos motivará a seguir siendo mejores como médicos y como patólogos clínicos. Les damos un aplauso de cordial bienvenida. El doctor Juan Manuel Cisneros Carrasco, R2 de la Especialidad de Patología Clínica en Centro Médico Nacional La Raza, él será el que abra la sesión, y como ya fueron presentados nuestros jóvenes colegas, yo les suplico que acepten nuestras disculpas y no se les vuelve a presentar en obvio de tiempo.